Buenas noches caballeros, no veo nada más, no veo nada más, buenas noches caballeros, voy a exponerles hoy la sesión es acerca de Files Globbing, Rejets y Wildcats, expresiones regulares y comodines. Entonces, ¿de dónde me va a ser? Pues en todo lo que les voy a mostrar hoy, me va a ser en los archivos, primero que todo en la exposición que envió el ingeniero Diego Forigua a la sesión de Telegram, sobre la que expuso el ingeniero Alexander Sandoval. Voy a tratar de no repetir mucho de las cosas que hizo él, ya que la información la tiene usted a la mano y la pueden también revisar. Revisar. Esto también busqué, me basé en dos temas de certificación. Una es la de esto, el sitio web itpro.tv, en la parte de que ellos explican todo lo que es la modificación de archivos y consulta de archivos. Y obviamente ellos dentro de esa misma información hablan de las expresiones regulares y obviamente incluyendo de una vez los comodines. La otra fue la de Pearson. Bueno, obviamente no voy a dar de los capítulos, pero los Live Lessons que ellos tienen para también el tema de certificación. Son muy cortos porque ellos simplemente durante todas las etapas del curso de certificación que ellos dan van incluyendo los temas, pero digamos que ellos no profundizan mucho, sino que no profundizan tanto porque de alguna manera ellos durante el transcurso del curso van añadiendo y explicando lo que son las expresiones regulares asociadas con los comodines. Bueno, para empezar, pues, encontré en el, en el, en el, en el blog de, Les voy a leer la definición. Una expresión regular es una serie de caracteres especiales que permiten describir un texto que queremos buscar. Eso lo encontré en desde linux.net, en el blog de ellos, y continúan, abro comillas, en primer lugar existen dos tipos principales de expresiones regulares, que están recogidas en el estándar POSIX, que es el que usan las herramientas de linux, son las expresiones regulares básicas y las extendidas. Muchos de los comandos que trabajan con expresiones regulares como GREP o SET, permiten usar estos dos tipos. Para, por ejemplo, poder consultar, bueno, voy a, voy a explicarles esto en inglés, voy a chapucear mi inglés, el que utilizo como turista, entonces, por favor, I do my best, ok, vamos a ver, man 7 rejects, ok, so why 7, porque rejects is not a command, es un standard format, pero su动 que números no sé siquiera, pero no sé siquiera, pero es una asciencia, un trabajo alternado sobre el��ren simples, que hay una asciencia, un del usuario, que se pueden encontrarTH, por otro lado, uno por NMichie, que es un22 fighter por el XP, etc., Es un modeloливado de expresión特rito que puede encontrar en tus directores o tus files y puedes entrar en este documento que explica cómo rejeta funciona y para mí, estos tipos de cosas son muy confundidos a veces, pero prefiero leer estos tipos de cosas en inglés y no en español porque cuando traducimos todos estos parágrafes es quizás un poco confundido, pero este es un buen file to explain all that things about the rejects. Ok. Ok, ahora vamos a hacer unos ejemplos relacionados con, pues vamos a crear unos archivos y vamos a comenzar con algunas expresiones y utilizando, vamos a utilizar en este momento los corchetes. Bueno, vamos a crear los archivos, los archivos dentro de mi carpeta de documentos, pues que la tengo lista para esto. Entonces, vamos, un ejemplo, vamos, podemos dar como de una película bien mala, digamos, por ejemplo, As, I'm furious, I'm furious, I'm furious, perdón. vamos a crear estos archivos perdón ok aquí los tenemos entonces en la carpeta de documentos, bueno yo tengo otros archivos, se han creado entonces hemos creado 20 20 archivos pero ahora, o sea dentro de los corchetes obviamente pues ese número fue el que me encargué de alguna manera de desde el 1 hasta el 20 crear los documentos perdón, los archivos ahora voy a mostrarles como remover, vamos a remover dentro de estos en este ejemplo vamos a remover eh pues no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo esto aquí no me acuerdo que me aperece volver a escribir ese fast and furious pero el cambio que le vamos a hacer aquí es utilizando el comodín de en el disco que se llama question mark o la incógnita ok como se dan cuenta el borramos perdón 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 ay Dios mío me confundí me confundí aquí lo que hice fue borrar todos los archivos que estaban con el quería hacer esto perdón quería hacer esto quería borrar todos los que comenzaran por uno por uno y el asterisco obviamente me completa me ayuda como a rellenar los otros me quedo solamente el rápido y furioso número 20 cuando utilicé cuando no hice el ejercicio de borrarlos remove no no puse el 1 antes sino que se encargó de borrar todos los que iban desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me dejó solamente los que traían todos los otros dos los otros dos caracteres de numéricos el 1 hasta el 20 de 10 hasta el 20 pero entonces bueno ya les mostré que dentro del por ejemplo el archivo que había creado le añadí el 1 y el signo de de interrogación para poder para poder obviamente pues de alguna manera manejar este tipo de situaciones cuando de pronto quieren reemplazar en un directorio o en una carpeta como 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 reemplazar los los que o quieren borrar o determinados pues archivos que tengan ahí en eso eso es lo eso es lo como a mí se me hace que esto es como jugar un poco cuando con el google dort que llega uno y simplemente comienza con el juego de de qué de caracteres para poder encontrar encontrar pues determinada información que uno quiere aquí porque de alguna manera esto se ha hecho para encontrar para por ejemplo los que trabajan en desarrollo si de pronto quieren buscar determinado script determinada pues clase o función que hayan hecho esto les ayuda artísimo esto es una herramienta sumamente poderosa que otro ejemplo yo les quería mostrar voy a cambiar voy a volver a crearlos porque no calcule bien y me fue la mano listo tengo bueno listo otra vez los tenemos aquí ahorita voy a hacer uno con ¿qué? con las brackets con las llaves voy a hacer un ejemplo de ello no por Dios me salió el chapo ese oh no no perdón aquí como fue aquí esto Dios ya ok vamos a ver por ejemplo vamos a remover del 7 al 8 aquí como se pueden dar cuenta ya esos archivos que había creado desaparecieron utilizando lo que usé fue los 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 esto ellos le llaman su bueno perdón se me olvidó se me olvidó el 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 concepto de las llaves es como es una secuencia concatenada perdón esto es para una secuencia concatenada y en este caso pues obviamente pues los estoy eliminando voy a quitarlos el resto voy a retirar el resto 7 8 8 aquí tenemos los de por ejemplo el 1 el 1 el 1 perdón no perdón no se me quitaron el 3 el 3 al 15 a ver oh dios bueno creo que aquí me pego una enredada no perdón pero me Es correcto, si es lo que alcanzo a leer, no existe el archivo, claro, me está avisando que no existen los dos archivos. Uf, ya me, bueno, me enredé un poquito en este tema, quiero pasar a mostrarles otra manera de consultar archivos dentro de esta carpeta. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, por archivos utilizando el asterisco, ellos le llaman, bueno, en inglés lo escuché, yo estoy diciéndoles que le llaman asterisco, o asterisco, creo que también lo puede encontrar uno cuando hablan de esa literatura, de ese tipo de literatura, pues en inglés. Dentro de la carpeta me aparecen tres archivos que tengo definidos que los creé llamándose aliens, de la película. Entonces me aparece la primera, la segunda y la tercera. Pero, yo aquí lo que quiero en este momento es, ls menos d, buscar archivos que comiencen por la letra a, b y c, incluyendo el asterisco. Me encontró ese, ls menos d, este archivo, fue el que me ayudó a encontrarlo, dentro de la carpeta. Ubicar, obviamente, esto es case sensitive, es esto, es en siglas mayúsculas y minúsculas. Ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio, pero, vamos a poner la letra a, en mayúsculas. Me aparecen estos tres archivos que tengo dentro de la carpeta. Todas comienzan, pues, por la letra a, en mayúsculas. De alguna manera eso es lo que nos ayuda, a encontrar este tipo de, de qué, de documentos, dentro de una, o dentro de, por ejemplo, dentro de, creo que el ingeniero Alexander lo trabajó en BIM, si no estoy mal, lo que llamó un archivo de BIM, y comenzó a, a modificar esto, nombres, si no puedo decir, Centos, por el Ubuntu, comenzó a jugar con eso. Esto tiene que ver mucho con jugar con ese tipo de, de, de caracteres. Que otra, la estrella, la estrella aquí, en esta parte, donde está la estrella, esta estrellita, el asterisco, lo que, la estrella indica que, todos los, ya está, está buscando todos los archivos, que están dentro del mismo directorio, de alguna manera, todo lo que está, bajo estos parámetros, a, b, c, a mayúscula, b, c, dentro del mismo, esto, directorio. Bueno, otro ejemplo, perdón. ¿Perdón? No, tranquilo, es que la batería se dañó por el calor, el equipo, entonces, yo lo tengo conectado a la, a la que, a la, a la, si me toca, si es que es un equipo viejo, entonces, ya se, tranquilo, 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 que por el lado está, el problema es que, en Diva, el BCC se va a la luz, entonces, voy a correr un poquito. ¿Qué otro ejemplo? Ah, a mi, 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 los archivos que tengo, pues, de, dentro de la carpeta, aliens, obviamente, pues, lo saqué de Wikipedia, eh, explicando, pues, el tema de, de lo que trata la película, pero bueno, para este caso, lo que necesitamos es, cat, aliens, aliens, pipe, pipe, por acá no, no, pipe, creer, creer, alien, adivinen qué, entonces, aquí, con este, con este comando, la parte de greer, me está ayudando, a encontrar dentro del texto, todo lo que son las palabras, eh, relacionadas con alien, o sea, así, llena, no llene completamente, por ejemplo, que incluyendo la C, la busca, la busca, eh, tenemos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, eh, palabras, que, de la cual estamos buscando, dentro del archivo, ese es otro método, utilizando grep, eh, para encontrar de pronto, alguna palabra, es, he visto ejemplos, donde en el Quijote, busca la palabra Sancho, y obviamente, pues, salen, hombre, cientos de veces, eh, nombrando a Sancho, dentro de un archivo, es muy, es muy chévere ver, cómo le ayuda a uno de estos, a encontrar, eh, a encontrar dentro de un archivo, supremamente grande, ese tipo de, de qué, de palabras, o, pues, para los que desarrollan, pues, un script, o una, una, qué, una, 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 una clase, eh, qué otro ejemplo les tengo, a ver, vamos a trabajar este, perdón, voy a limpiar un poco esto, vamos a trabajar con, ah, bueno, eh, tengo otra carpeta que llamé, Movies, perdón, carpeta no, archivo, el cual, eh, estoy ahí definiendo, eh, el año, que, eh, se lanzó la película, eh, son tres, eh, películas, pues, relacionadas de alguna manera, Aliens, eh, Depredador, y Terminator, ok, aquí lo que yo voy a hacer es, Movies, 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 Py, Ecrep, Ecrep, a ver, comillas, comillas, necesito sacar el, estoy buscando el, el chapón, ese, ese, ese era el que quería, ay, uno, dentro de, aquí voy a poner, ok, cero, dos, cierro, comillas dobles, aquí, lo que se encargó, buscar, comenzando, es el, 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 que, este, es que ellos le llaman, en inglés le llaman, es carrot, a este, este sombrerito, entonces aquí lo que se está encargando, es que, dentro de, de este archivo, los términos, que comien, inicie, la primera línea, la primera, la primera, la primera como, palabra, que encuentre, con el, uno, pero, pero, dentro de los, de los, de las, esas llaves, busque los números, entre cero y dos, dentro, dentro, pero que comience, obviamente, por uno, dentro, entonces, en estos archivos, el único que coincide, con este patrón de búsqueda, es el de, depredador, de 1987, bueno, muchachos, pues, ya son, las 19 y 55, esto fue, de alguna manera, pues, los ejemplos, que logré, encontrar, sin tener que repetir, los que había hecho, el ingeniero, el ingeniero, Alexander Sandoval, pues, si tienen alguna, algún comentario, duda, pues, me quedan, que cuatro minutos, para responderlas, eso es todo, amigos, muchas gracias, mucho gusto, gracias, más, 2, Ingeniero Diego Voy a cerrar ya la La sesión Muchas gracias Muchas gracias por la exposición A usted lo he dicho Muchas gracias, que esté bien Gracias 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 Gracias